Caminando entre los mares Caminando entre los mares Caminando entre los mares Caminando entre los mares Te encontré De tu cara pronto yo me enamoré Pero solo fui un juguete Que después de usarse parte Y yo que pensé que siempre podía amarte No olvidaré las noches que pasamos Hasta que se fue la luna nos ama Cuando volveré a verte Me miraste y sonreíste Solo fue para una noche Ya puedes irte Adiós amor Se fue la luna Adiós amor No vuelvas nunca Adiós amor Se fue la luna Adiós amor No vuelvas nunca Adiós amor Se fue la luna Adiós amor No vuelvas nunca Adiós amor Se fue la luna Adiós amor No vuelva nunca Adiós amor Se fue la luna Adiós amor